Música 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 Dice que no le gusta y igualito se lo coja La boca le digo con actitud Hablaste de comida y tu puto pa'l menú ¿Qué es lo que te pasa bro? Acá yo te confío Dice que yo vengo hermano con toda la actitud Acá yo tengo el mambo Si quiero aquí te gano improvisando Hablaste deja dejen la batalla Voy a llegarte y si quieres te parto el culo en Orlando Tranquilo que lo he ganao Consentido de MFLA y tu mejor amigo de Junao ¿En serio? ¿Estás pasao? Por eso lo pego, a ti Rivera yo lo quemo En fuego, negro quiero ser En esta batalla a esta chica le tocó todo el seno Tengo como huevo Esa de tres perros, le corto la cabeza a dos, tres perros Depende que yo derrumbo Se nota que el cuello lo muevo y los tumbo Para que entienda maldito Se nota que yo puedo venir para que va como yo derrumbo Y si quiero hermano soy con Omar Porque me voy derrumbar y luego ya yo tengo todo el rumbo Obviamente tienes la corona maldito Porque mi flow está con trajeo a todo el rumbo Mira como en esto, mira Yo voy a acercarte la jeta Dime papaleta Porque yo tengo la mente aquí Demasiado discreta y de meta Mejor que conmigo No te entrometas Que lo que me dicen Marvito de Consentido Si haces el huevo Que te regala la chaqueta No me la regalaron Te lo juro que en estos momentos yo la compre Papi, yo tengo mi amigo de jurado Y hago hasta que los tuyos me voten Papi, ¿qué te pasa? En serio Que ni también las aquí yo te vine a matar Que la cabeza vas a cortar Pero soy el perro del infierno Si no hay un asalte Y lo matamos Como quiera ya pensamos No hablemos de corona De la jeta tierra Agarramos a estas tres perras Y coronamos Escuchame, ya te gano Que con sentido me hablan mi hermano Ustedes me hacen sentir así Solo cuando vienes a Orlando Maldito te estrellamos Que la boca hermano Ya vos te pasaste con paquete Viste que te rasperito Tú estás en cuquete Pero bueno, joda puta No me digan nada Porque en este juego negro Si quiero la bola AK-47 No, ey Que le corto la cabeza Que me dicen de paquete Que te corto la cabeza Córtamela a mi Joda el puti Y me convierto en el jinete Ok, se nota que eres familia Creativa conmigo Me río No voy a tener trozo Te solo confío Mi negro Por eso sabe que estos perros los votos Así que ni la pega Correa Mi negro sabe que te vea Y no el fondo Por eso es que no la vea Con la corona te pongo toda la correa No quiero sorrir Porque está tan sencillo Se nota que ni siquiera Te ganó toro No entiendo maldito Que yo soy sotorio Y por eso mano Yo les gano con el odio Para que te den amenigo Está en mi liga Este coño no puede conmigo Ni cuando suplica Este coño sé que es muy bueno Darlita Lo cortas en la cabeza Mamá, bebo nos movemos Fuckiniga Ahora te voy a partir De los cojones Tírame a mí Tú no sabes ni fluir Y ahora yo te voy a partir Porque tengo variaciones Soy el mejor en todas las poquies Y combinaciones Y te pico En esto yo soy el mardito Cerbero Cáncer, vela Un favor, quítate, dita, de te loco Última Oye, pero la se trajo En serio que este rap no la enceta Ya le ganamos en esta mierda Y estos raperos después a mí lo recuerdan Ey, ya lo matamos Lo matamos Y lo dejamos contra las puertas Claro que hablamos Te extrañamos Necesitamos a alguien que nos cuide las puertas ¡Gracias! 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 ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen la gente? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Batallón, batallón! ¿Tú dices que es un batallón? ¡Batallón! 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 ¿Tú dices que es un batallón? ¡Épico, papá! ¡Ven acá, hermanito! ¿Tú dices que es un batallón? ¡Batallón! ¡Batallón! ¿La gente dice que es un batallón? ¡Batallón! ¡Batallón! Bueno, ahora tengo un poquito más para eso Gracias, ¿bueno? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Me llamó alguien? ¿No? ¿O qué? Jurado, estamos ready Corche, Salmon y Reverse A la cuenta de 3 2 1 ¡Se la lleva! ¡Etu de frente! ¡Etu de frente!